Un cordial saludo para los Vigías Sentinelas de Tunja. Mi nombre es Juan Pablo Díaz Ramírez, antropólogo, arqueólogo de la Universidad de Antioquia y el consejero nacional de Patrimonio Cultural por el programa Vigías del Patrimonio. Hoy me encuentro con ustedes acá en la plaza principal de Tunja, un hermoso lugar patrimonial, un centro histórico con una arquitectura maravillosa, arquitectura que nos deja un poco preocupados porque vemos que puede estarse viendo afectada toda vez que la instalación de grandes dispositivos sonoros como los equipos que hay para ampliar orquestas y bandas de gran formato que pueden superar los 30.000 o los 40.000 vatios de potencia, estas ondas que generan estos equipos pueden llegar a generar afectaciones por la vibración en las estructuras de tapia y precisamente también en las estructuras que unen estas tapias que son básicamente elementos de madera y en algunas ocasiones hasta de huesos de bovinos. Es claro que esto necesita un estudio técnico que lo confirme con mayor detalle, pero también es claro que ya se ha visto en otros escenarios cuando la instalación de estos dispositivos de sonido y el uso de los mismos, pues estando cerca de las propiedades usted puede sentir la vibración que genera. Y como lo digo, el equipo que vemos el día de hoy, por ejemplo, instalado en la plaza, es un equipo que supera los 30.000 vatios de potencia, esto efectivamente va a generar unas ondas de dispersión y una vibración que puede afectar las tapias. Recordemos que las tapias son unas construcciones hechas en tierra pisada, no hay un material aglutinante que permita que la unión de los poros de la tierra se mantenga, entonces son unos elementos que tranquilamente con factores climáticos como la humedad y en este caso con factores externos como las ondas de vibración que generan estos grandes sonidos pueden generar una interacción negativa con estas partículas del suelo y podría generar algún tipo de fracturamiento de las mismas. Insisto, esto hay que confirmarlo con estudios técnicos, pero precisamente por eso es que no deben hacerse este tipo de instalaciones en la plaza central, porque para ello debería haber un estudio que determine cuál es la potencia máxima permitida, es algo similar a cuando hacemos un estudio de capacidad de carga, aquí deberíamos tener claro cuál es el batiaje máximo que puede soportar las estructuras que se encuentran hoy alrededor del marco de la plaza de Tuna.